¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Muy buenas, bienvenidos a un vídeo más de Shaman King, Fumbari Chronicle, bienvenidos amigos para el canal y bienvenidos a otro vídeo de novedades, llega un día tarde y es que el banner entró ayer, pero es que, de verdad, no lo entiendo o sea, ¿por qué están sacando banner todo el tiempo? No paran, vamos a banner cada 4 o 5 días, es una completa locura es algo totalmente insostenible, pero bueno, volvemos a lo de siempre, no tenemos por qué tirar a todos los bares que es exactamente lo que estoy haciendo yo, banner que sacan, banner al cual le dedico unos cuantos singles, ¿por qué? pues porque hay que probar, ¿por qué no? No os he traído guía del evento de Marco, es decir, no os he traído guía del evento de los X-Loss es un evento bastante incómodo, yo personalmente no he sido capaz de pasármelo en la dificultad más alta y es que parece ser que tenemos que aplicarles debuffos o buffarnos muchísimo nosotros para ser capaz de hacerle suficiente daño al Marco yo insisto, no he sido capaz de pasármelo más que en la dificultad número 2, perdona, aquí no es ya sabéis, los eventos estos ordeal que van a estar rotando, que aparentemente van a poder estar también solapados porque ahora mismo han metido también el evento ordeal de este demonio, que ya sabéis, pues bueno, batallas contra voces en los cuales podemos conseguir algunos recursos en forma de moneditas para luego canjear en esta tienda yo este aún no lo he intentado, pero tiene pinta de que posiblemente sea el más fácil de todos los que hemos tenido hasta la fecha ¿por qué? porque lo que nos va a aplicar es Parálisis del Sueño, con lo cual lo que vamos a tener que tener en cuenta es que vamos a tener que aplicarnos o bien debuffos con, por ejemplo, Tamao porque ya sabéis que Tamao con sus skills es capaz de quitar los debuffos en el caso de que la tiréis potenciada con el mana vais a quitar los debuffos de todo el equipo lo cual es realmente increíble, también es cierto que podemos tener problemas en el caso de que a Tamao nos la metan en Parálisis del Sueño, pero bueno, para ello también podríamos llevar algún tipo de cartas de visión ya sabéis, cartas visión, para protegernos contra este tipo de efecto de estado alterado así que, sin más, un evento nuevo, aún no lo he intentado, no sé si traeré guía quiero tomarme este juego con más calma, por lo menos aquí en Youtube hasta que no salga global, es obvio que la mayoría de la gente no va a tener ningún tipo de interés en este juego o no todo el interés que podría tener con lo cual voy a tomármelo como más calma, voy a traer de vez en cuando vídeos de novedades obviamente, yo lo sigo jugando, como veis, nivel 42, casi 43 estoy jugando todos los días, haciendo las diarias, jugando, etc pero voy a tomármelo un poquito más con calma sobre todo el tema de eventos, guías y demás yo creo que me puedo esperar más a cuando salga el juego en global y mientras, pues ir aprendiendo aquí en JP porque obviamente vamos aprendiendo un montón de cositas así que, sin más, mencionar como pequeño detalle que ya están habiendo baneos por lo visto ya hay gente utilizando hacks en el modo de juego del Shaman Fight pues ya están avisando de que todas las personas que utilicen algún tipo de programa de terceros o algún tipo de trampas en este modo de juego pues obviamente serán baneados lo han puesto por aquí en esta pequeña publicación luego por aquí tendríamos la información del evento este del demonio que no me acuerdo su nombre, os pido perdón yo lo voy a llamar del demonio, no lo conozco luego por aquí la información del banner tenemos a Joe y a Ana a Ana por un lado y a Joe con Matamune lo cual está bastante chulo porque la Ultimate a mí personalmente me mola un montón Matamune a priori es un amigo de Joe y supuestamente una de las razones por las que yo bueno, no os debería contar esto porque a lo mejor es un spoiler y no habéis visto la serie así que me voy a callar de hecho es algo que se ha comentado en uno de los últimos capítulos del anime actual del remaster con lo cual si queréis ver quién es Matamune pues lo podéis ver en el anime vaya que supuestamente era un personaje que en el anime anterior en el anime original que ya sabéis que no era fiel al manga no aparecía era un personaje únicamente que aparecía en el manga con lo cual aquí sí que va a aparecer Matamune que es ese gatete que veremos ahora en la Ultimate y bueno, Ana que es un personaje que personalmente es increíble me llama la atención todas las anas del juego me parecen una locura ahora os explicaré un poquito más o menos por encima qué es lo que hacen los dos personajes aparte con la entrada de este banner también tendremos la entrada de otras tres Vision Cards que esto es algo que está pasando en absolutamente todos los banners nos meten dos personajes y tres Vision Cards no es sostenible el tema de la cantidad de banners es abusivo desde la salida del juego que fue vamos a revisar un segundo porque obviamente tengo interés en saber cómo funciona esto porque yo creo que se nos está yendo un poquito de las manos el primer banner salió el día 13 de diciembre estamos a día 29 han pasado apenas dos semanas y literalmente tenemos activos uno, dos, tres, cuatro banners desde la salida de este de este primer banner lo veo totalmente absurdo totalmente descompensado totalmente innecesario pero bueno ya os digo no es algo que me preocupe en exceso por lo menos hasta que no llegue a la versión global ya os digo yo que si esto llega así a la versión global le caerán 14 millones de boicots yo personalmente entiendo que no voy a poder tirar a todo lo que salga a no ser como siempre que le metas dinero al juego pero obviamente pues bueno no es algo que deje de molestar que salga banner tras banner y no ser capaz de tener los recursos para poder invertirlos en dicho banner pues la verdad es que da un poquito de rabia es lo que hay aquí tendríamos el nuevo insisto aquí tenemos a yo con matamune y tendríamos también a la ana que ana me parece insisto una gilipollez enorme supuestamente son personajes que son capaces de hacer más daño al elemento contrario que será el atributo body el atributo de de los verdes que esto siempre os lo he dicho muchas veces pues es una invocación de ana es que ya os digo de esta parte del anime del manga no me acuerdo la verdad pero bueno a priori son personajes rojos que hacen aún más daño a los personajes verdes que ya sabéis que por defecto esto ya es así la traba de atributos es verde al azul azul al rojo rojo al verde y así sucesivamente y luego estaríamos los amarillos contra los morados entonces pues bueno sin más como curiosidad deciros que son pues por así decir los rojos definitivos contra el atributo verde que imagino imagino que el boss nuevo será de dicho atributo ¿verdad? correcto te recomiendan utilizar rojos así que el bicho es del atributo verde sin más los consejos de manta como os había mencionado nos dicen que el bicho lo que va a hacer es intentar aplicarnos parálisis del sueño y a partir del nivel 2 también vamos a tener un efecto extra y es que por lo visto cuando le bajemos de cierta vida el rival va a curarse con lo cual el objetivo de este enfrentamiento va a ser one shotearlo o hacerle la máxima cantidad de daño posible en el mismo turno para que no llegue a curarse con lo cual pues bueno el objetivo sería cargar las ultimates imagino bajarle hasta cierta cantidad de vida no sé cuál es la cierta cantidad de vida lo testearemos quizá en otro videito no lo sé la verdad igual no pero simplemente os menciono cómo funciona y una vez sepamos cuál es esa cantidad de vida de la cual no hay que bajarle pues le pegamos fuerte y por último en el level 3 supuestamente hace lo mismo pero o más veces o más rápido con lo cual pues bueno simplemente tener cuidado preparar las ultimates y le pegáis lo más fuerte posible yo actualmente personajes rojos tengo alguno creo que tengo a yo creo que tengo un yo que es rojo pero actualmente tengo un yo y un joro joro no un joro joro perdón un chocolof pues no sé si voy a ser capaz de pasarme este evento en la dificultad más alta lo intentaré insisto Tamao súper fuerte con esta skill quita los efectos de estado en el caso de que lo tiréis con el es que no sé cómo llamarlo con la habilidad potenciada que es básicamente esto de por aquí esto pues básicamente quita el efecto de todos los aliados así que sin más buenísima le ponéis a Tamao una vision card que sea capaz de de quitar esa parálisis del sueño o evitar de que te la metan así que genial bastante turbio eso bastante turbio eso de que acabo de decir y no hay mucho más insisto vamos a comentar un poquito lo que son los personajes por encima ya sabéis que los están traduciendo siempre en Twitter y recordad que también tenéis la comunidad hispana de Discord lo tenéis en el primer vídeo que subí y creo que lo tenéis en la descripción de todos los vídeos no lo sé no sé si lo llega a poner espero que sí pero bueno recordad que tenéis esa comunidad hispana de Discord gente súper súper maja con un montón de información por ahí así que os animo que os paséis por ahí y por aquí tendríamos la traducción directamente del Twitter de Steel Panties vale así que vamos a echarles un ojo a los dos personajes yo a priori iba a ser un personaje semi-tanque obviamente va a pegar bastante fuerte pero os digo que va a ser semi-tanque porque con una skill se va a poner defensa y en el caso de que esté Ana en el equipo también se va a bustear el ataque luego tendríamos una habilidad que aparte de hacer una cantidad de daño al personaje a los rivales que sería de 216 aumenta nuestra barra misteriosa que ya sabéis que la barra misteriosa sería la habilidad definitiva no sé si hay algún personaje actualmente que sea capaz de recuperar el mana cosa que me llamaría bastante la atención personalmente creo que es algo que es lo que le falla a la mayoría de los personajes que obviamente se quedan sin mana es algo totalmente común en la serie y es una mecánica principal de lo que sería el lore de la serie con lo cual está bien pero me gustaría que hubiese un personaje que fuese capaz de recuperarla no sé no sé si hay alguno que ya lo haga dejádmelo en los comentarios porque me gustaría ya sabéis aprender lo máximo de este juego por otro lado la tercera skill 270 de daño a un enemigo con 3 ataques y el daño aumenta si tiene mejoras es decir si tienes buffos con lo cual es un personaje que va a tener el típico efecto de que si está buffado pega más esto lo hemos visto en muchos juegos sobre todo ya sabéis se vende el disin ese escanor verde por ejemplo ¿era escanor verde con el amplificar? creo que sí pero bueno la ultimate 432 de daño a un enemigo y si el objetivo es de atributo cuerpo es decir el atributo verde pues básicamente le va a hacer más daño no te especifica cuánto aquí no sé si lo especifica realmente en el juego luego por otro lado la ana que lo vuelvo a decir me parece una gilipollez enorme o sea no sé todas las anas del juego me parecen una locura arte de de 3 estrellas a priori arte de 5 270 a un enemigo bastante sosillo pero bueno segunda skill cura cura una condición anormal de un objetivo lo cual quiere decir que hace el cleanse lo que os había mencionado por ejemplo podría quitar esa parálisis del sueño es exactamente la misma habilidad que con que con Tamao no sé si con potenciada es que ya os digo no sé exactamente cómo utilizan o cómo cómo decirlo imagino que aquí lo que harán será poner el la habilidad sin potenciar por el maná así que imagino que luego se podrá potenciar y a lo mejor esto lo hace en área no lo sé en el caso de que la apliquemos perdón también activaremos un efecto de recuperación es decir dejaremos un dot en nuestro aliado que va a estar curándolo durante 3 turnos 380 de vida por otro lado el poder de ataque de todos los aliados aumentan un 38% si hay un yo a Sakura en el equipo aumentará un 38% extra una barbaridad una barbaridad una barbaridad locura increíble esta Ana es brutal ojalá sacarla la verdad no creo que la vaya a sacar porque ya habéis visto que estoy sin gemas pero es increíble durante 3 turnos increíble de verdad y por último el ultimate 432 de daño un enemigo con 6 ataques bastante interesante ya sabéis que los multi-hits suelen ser interesantes igual llegará algún momento en el que los multi-hits sean incluso nocivos no lo sé y si el objetivo del atributo cuerpo pues también pega más aparte va a disminuir la defensa del rival durante 2 turnos un 50% super interesante todas las sanas del juego son brutales así que pues bueno intentar sacarlas sería obviamente cuanto menos interesante yo estoy a punto de subir de nivel voy a obviamente hacer el evento que aún no lo había empezado y de aquí sacaré unas cuantas gemitas no muchas y le tiraré unos cuantos singles a ver si suena la flauta no va a sonar ya os lo he dicho más veces me tomaré el juego en serio cuando salga en global actualmente voy a tirar absolutamente todo lo que me venga en gana y ya veremos si se relajan un poquito con los banners porque van demasiado rápido y eso es así yo podré defender todo lo que queráis el juego y me parecerá muy bueno porque me parece muy bueno pero están yendo muy rápido con los banners literalmente insisto desde el día 13 pues salió el día 13 o no voy a revisarlo un segundo porque salió 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 os lo puedo asegurar por aquí primeras impresiones del shaman king yo lo subí lo subí el día 9 estamos al día 29 20 días 20 días 4 banners no sé yo no lo veo muy sostenible personalmente pero bueno iremos viendo iremos viendo si se relajan más adelante por lo pronto yo lo voy a dejar por aquí espero que os haya gustado muchísimo el juego el juego el vídeo si ha sido así dadle un pedazo de like ya sabéis si queréis más vídeos de shaman king fun bari chronicle no tenéis nada más que hacer que apoyarlos no cuesta absolutamente nada así ya os digo si precisamente he hecho este vídeo es porque quería pero aparte algunos de vosotros me lo habéis preguntado por twitter oye kathesin me gustaría que subieses el vídeo porque no me entero obviamente está en japonés no os vais a enterar pero yo estoy aquí para traeros toda la información posible nada más espero que os haya gustado muchísimo el vídeo si ha sido así dadle un pedazo de like suscríbete al canal para más contenido de shaman king fun bari chronicle y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego